Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Fidel Castro murió la noche del viernes, dándole por fin la razón a los cubanos de Miami que tienen 57 años de decir, ¡Este año se muere Fidel! Se desconoce la causa de la muerte de Castro, pero se sospecha que el responsable es el 2016. Después de llevarse a David Bowie, Prince, Juan Gabriel, Mohamed Ali, Rubén Aguirre, Lupita Tobar, Leonard Cohen y la mamá de los Brady, pues de alguna manera tenía que equilibrar la balanza. La muerte de Castro pone en aprietos a Nicaragua, que ya había adjudicado el título de comandante eterno a Hugo Chávez. Ahora se lo tendrán que disputar compitiendo por quien da el discurso más largo en el más allá. Los ojos del mundo están puestos en Cuba, mientras se prepara para la vida después del caudillo. ¿Qué puede salir mal? Oh, eso. Esto es una labor infinita. Las 35 horas del día. Nicaragua será el anfitrión de las Olimpiadas Matemáticas 2017. La sede estará ubicada en el centro de cómputos del Consejo Supremo Electoral. La medalla de oro será entregada al matemático que logre cuadrar los votos repartidos por Roberto Rivas con los índices de abstención. Este foro que se ha realizado para fortalecer más el arma del conocimiento, que es el arma más poderosa y bien lo sabe, bien lo sabe nuestro hermano Telemaco, bien lo sabe. El comandante Daniel Ortega ensalzó a Telemaco Talavera, presidente del CNU y vocero del canal interoceánico, como el Hércules de la educación del país. Telemaco, que es el Hércules de la educación, aquí dando la batalla por la educación superior en nuestro país. Además de el Hércules de la educación, Telemaco es merecedor de otras distinciones que le otorgan, por ejemplo, HKND, el Atlas del Canal Invisible. CNU, el Sansón de las Becas por Militancia Partidaria. Y el Ministerio de Educación lo nombró el Campeón de los Aplazados. El nombramiento del nuevo Hércules ocurrió en la misma semana que la UNAM Managua anunció la eliminación de los exámenes de admisión para 24 carreras universitarias. 8,960 cupos se adjudicarán según un torneo tipo Los Juegos del Hambre, que se realizará en las instalaciones de Pueblo Viejo y será transmitido en vivo y directo por los medios del Poder Ciudadano y en el papel de Effie Trinket, La Compañera. El gobierno celebró la llegada de 40 nicaragüenses deportados de Estados Unidos, ofreciéndoles refrigerios, medicamentos y transporte a la terminal de buses. Aunque en el fondo, lo único que ellos querían era un pasaje de vuelta a los Estados Unidos. Como ya usted sabe, el gobierno del presidente Daniel les brindó respaldo y acompañamiento. El huracán Oto provocó grandes movilizaciones en Nicaragua. El ejército evacuó personas en zonas de riesgo. Defensa civil habilitó refugios. Y Bayron Jerez diseñó una nueva mansión en la playa para financiarla con la ayuda a los damnificados. El cantautor Bob Dylan anunció que no viajará a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura. La noticia inspiró al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien ha figurado por años en la lista corta de finalistas. El poema dedicado a la Academia Sueca dice así. Chin chinga, la burra chinga, Ernesto Cardenal. Se está haciendo el sueco, Bob Dylan. Buenas noches.